hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube en el vídeo de hoy lo que voy a estar haciendo es crear una cuenta de correo electrónico desde cero vale una cuenta gratuita el correo electrónico de uso personal yo voy a crear una de outlook para ello lo primero que debemos es abrir nuestro navegador escribir aquí outlook vale perfecto accedemos a la web de microsoft de outlook y pinchamos aquí donde puede crear una cuenta gratuita vale aquí en este paso lo que nosotros tenemos que hacer es elegir un nombre de correo que queremos que aparezca en el en nuestro correo así que yo voy a elegir por ejemplo en youtube por ejemplo en 2024 y vamos a quitar el otro elegir éste vale perfecto ahora mostrar no voy a crear la contraseña perfecto allí si queréis recibir información y sugerencias sobre oferta y promociones de servicios pues hacéis clic en el caso si me gustaría y ahora aquí yo voy a poner mi nombre no lo estoy inventando vale para el vídeo y ahora aquí igual mi país de residencia pues en vuestro caso el que sea yo me voy a inventar también la fecha de nacimiento perfecto ahora hay que esperar hasta que se esté procesando vale pues ahora para comprobar que no somos un robot tenemos que comprobar resolviendo aquí el rompecabezas utiliza entonces sería así le vamos a enviar y listo ya tenemos la verificación terminada hemos demostrado que somos un ser humano vale aquí nos dice si queremos mantenerla sesionizada yo le voy a decir que no y bueno pues aquí tendríais vosotros vuestra cuenta de correo electrónico ya ya creada espero que os haya gustado el vídeo y cualquier duda me lo dejáis en los comentarios hasta la próxima